¿Le comentó a usted o no? Si está documentado en el acta y está rubricado por mí, es porque es lo que ha hecho. ¿Su función no es dirigir el procedimiento y controlarlo como superior en ese momento? Seguro. ¿No sabe si revisó la heladera? Si está documentado en el acta, lo vuelvo a reiterar, es porque lo hizo. Y si no, es porque no lo revisaron. Señor presidente, ya que el testigo... ¿Usted leyó el acta antes de venir a declarar, comisario? Sí. ¿Quién le hizo leer? ¿Quién le hizo leer? Yo tengo coques, ya. ¿Y por qué si usted tiene tantos problemas económicos y todo ese interés en leer el acta para venir acá? Y bueno, para prepararme, pero hay cosas que no me acuerdo. Prepararse. Prepararse para ver. No se acuerda de... Y hay cosas que no me acuerdo. Señor presidente, no voy a hacer más preguntas, pero sí voy a hacer reserva de solicitar la falsedad ideológica y el falso testimonio agravado del ex comisario Medina y que se remitan las actuaciones o se arriten los medios, como lo considere el señor presidente, para poder remitir esta defensa a las actuaciones a la Fiscalía de Turco. El señor Beltrán y el agente Pérez, ¿pidieron ayuda o que ayudaron juntamente con los tres policías de la banda a preservar el gobierno del ex? No, no, porque esa medida la llevábamos a nosotros. El señor Beltrán y Pérez, el agente, teníamos la colaboración de Yerba Buena y también que nos colabore gente de patrulla urbana que estaba la parada. O sea, llegaron los policías de la banda... Sí. Perdón, de Yerba Buena, se encontraron con tres policías de la banda y ellos se pusieron a preservar sin necesidad de hablar nada con los policías de la banda. No, no, no. No sé si habrían hablado, que los dirigados primero, después incluso yo. No, 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 no. Todo lo uso, miente, miente porque en ningún momento se hace responsable absolutamente de nada. Hay diferencia sustancial entre él y yo. Como por ejemplo, yo siempre he conducido los procedimientos y siempre mis oficiales han hecho absolutamente lo que yo he hecho. Distinto a él que él al tomar conocimiento manda únicamente un oficial, cosa que está errada en todo momento. Él también cuestionó de que le extrañaba su presencia ahí. Y no sé en qué momento le extrañaba mi presencia, si él decía que ha venido tan solo los tres y nosotros subamos, que es lo que había dispuesto el subjefe de policía, que era la máxima autoridad, y yo le dije desde el primer momento lo que yo puedo ayudar es hasta la parte externa. Después él dice que preservaba el lugar del hecho y en todo momento habla que preservaba desde el portón a todo el predio de la vivienda, no así la preservación del interior de la casa, digamos, en este caso. Él, digamos, en otra situación cayó en diferentes contradicciones, se hicieron en un lapso de 5, 6 horas, 4, 3 actas, ¿es normal eso? Y no, se deja la clara de que él tiene un doble, igual que el oficial, o sea que ya pareciera que este tipo de situación era común, porque Beltrán y él han firmado actas simultáneas estando en distintos lugares. Esa acta está hecha hace 6 años y 2 meses. El hombre refiere que se retiró casi un año después, o sea, hace 5 años que no tiene nada que ver con la policía. Yo, la verdad que si a mí me preguntan por algo que he hecho hace 6 años, muy factiblemente no tengo la menor idea y me vaya acordando por parte. En cuanto a la redacción del acta que dice que han puesto una cosa, que no han puesto, es la modalidad policial de hacerla. Ahora, yo pregunto una cosa, este acta está, como bien lo han dicho, glosada de foja 1 a foja 4. O sea, está en conocimiento de todos los defensores desde el 25, 26 de noviembre, desde el 27 de noviembre, 28 de noviembre del 2004. Ninguno la atacó de falsedad, ninguno la redarguce, mejor dicho, como es un instrumento público, el código prevé dos maneras de atacarla. O se la ataca por la redargución de falsedad, que hay que hacerla por vía civil, dentro de los 10 días de conocido el instrumento falso, o se la ataca denunciando la falsedad ideológica del instrumento público, que tiene seis años de prisión. O sea que a esta fecha, si existiera el delito, está prescripto. Ningún defensor la cuestionó nunca. Y ahora, recién, ahora cuando declara el comisario, quieren cuestionar un instrumento público por una vía absolutamente indonia. Aparte, ¿qué hay otra cosita? No hay ninguna contradicción grave, no hay ninguna contradicción insalvable. Son un acto de procedimiento, más actas complementarias que se van haciendo. En cuanto a los testigos de actuación que tanto molestan, que por qué si había testigo, por qué no buscó testigo de actuación, ¿saben por qué no buscó testigo de actuación? Porque estaba el fiscal de instrucción. Y al estar el fiscal de instrucción y al estar el secretario del juzgue, de la fiscalía, no hace falta testigo de actuación.